Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender la canción Los Dos Plebes de Los Tigres del Norte Originalmente grabada en un acordeón de La En el tono de La Y así mismo la vamos a tocar pero en acordeón de Sol Perdón, en acordeón de Mi Perdón, la costumbre, acordeón de Mi Si la primera vez que ves mis videos y te preguntas por qué la cámara está al revés Es porque soy zurdo, toco con la mano izquierda Y volteo la cámara para que los toquen con la mano derecha pues le entiendan a las pisadas, ok La canción está sencilla así que no debe de darnos problemas Así que no tiene introducción, comienza en la cantina Los Dos Plebes se emborrachaban Vas a comenzar con una sexta en Mi Vas a hacer Barrido Todo hacia adentro Ok Con dólares en avance Y sus troconas del año que habían parqueadas Este es el adorno que vas a estar utilizando constantemente Dentro Ok Dentro Ese adorno se va a estar repitiendo constantemente, ok Ok, en todo ese trayecto de la canción se va a estar repitiendo el mismo adorno Llegamos a la parte donde dice Soy sinaloense compita Vas a utilizar estos dos hacia adentro Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Bla, 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 bla Tiene Y no voy a desairarlo Para adentro Eche para acá el regalito Y el trago para bajarlo La música del medio es esta Ok Despacio Dentro Dentro Fuera Ok Ok Y para adentro Los adornos se repiten, son exactamente iguales Y la música del final es esta Básicamente eso es todo Acordeón de Mi Tono de La Si tienes acordeón de Sol con estas mismas pisadas Tu vas a estar en el tono de Do Si tienes acordeón de Fa vas a estar en el tono de Si bemol Y si tienes acordeón cinco letras Tu vas a estar en el tono de Mi bemol Saludos, suscríbete Sígueme en las redes sociales Facebook.com Diagonal Acordeón Imperial En Instagram como Miguel Valencia Zurdo Y en los canales Zurdo Channel Y Acordeón Imperial Nos vemos en la próxima Déjame tus comentarios Adiós